Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en los 50 TV. Empezamos con la gran noticia del día, ya tenemos el nombre del eliminado y la tensión está por las nubes. La competencia está tan reñida que los participantes están luchando con todas sus fuerzas por esos 350 mil pesos. Pero no todo es alegría, las redes están que arden con reacciones encontradas. Algunos fans están contentos con las eliminaciones, mientras que otros están pidiendo la cabeza de otros concursantes. Es un caos. Hoy se viene un duelo de eliminación que promete ser épico. Habrá desafíos que pondrán a prueba las habilidades de los concursantes, con pruebas muy físicas, como pisar tomates. Sí, lo han oído bien. Los atletas tendrán que darlo todo para evitar ser sentenciados, y hay rumores de que Carolina Tejera podría estar en la cuerda floja. Así que atentos. En las redes sociales, el debate está a mil por hora. ¿La gente está dividiendo opiniones sobre quién debería ser eliminado, Corby o el Divo? Ustedes cuéntame en los comentarios quién prefieren. También quiero que participen en la encuesta del canal sobre esto. Por otro lado, las alianzas están surgiendo en la competencia, lo que puede cambiar el rumbo de todo. Los concursantes están buscando la forma de sobrevivir, y los movimientos estratégicos están a la orden del día. No hay tiempo para relajarse. Ayer tuvimos dos eliminaciones rápidas, lo que ha dejado a muchos fans preguntándose si se debería haber dado más tiempo a los eliminados. Pero hoy la atención está centrada en Corby y el Divo, y las apuestas están abiertas sobre quién saldrá. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.